Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Mateo capítulo 5, versículo 27, 28, Jesucristo dijo, ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio más? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gloria a Cristo!